Porque Paiso oas ganche, Paisiman, zich acuhta hermano y amén Pikausan, sutikman, gloria a Dios, aleluya hermanos Talvez hermanitos ne, caipi tekladotu kakuna uhyapis ganche hermanos Segante kladotu kwaimunaynki chaiga hermanitoi No hay que ir a la iglesia, no hay que ir a la iglesia. No hay que ir a la iglesia. No hay que ir a la iglesia. No hay que ir a la iglesia, no hay que ir a la iglesia. No hay que ir a la iglesia, no hay que ir a la iglesia. No hay que ir a la iglesia. No hay que ir a la iglesia, no hay que ir a la iglesia. 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 No hay que ir a la iglesia.